Le damos la bienvenida a la librería El Candil, como siempre. Algunos han sido, otros que vienen por primera vez, tal vez. Pero tenemos actividades todos los mismos. Y siempre les pedimos, les recordamos los celulares, porque así no se interrumpe el proceso, les tengo en silencio o en vibración. Además, este tipo de actividad que requiere mucha concentración para que no perdamos el hilo. Los libros de Odecrem van a estar a la venta ya en la caja. Cuando termine la actividad, puedan adquirirlos y él va a estar disponible para autografiarlo. Y brevemente les digo unas notas sobre el autor. Es natural, es muy cerca de aquí, de Buena Díaz. A los 15 años se fue a España para ser fraile mercedario. De ahí viene Odecremes, Orden de la Merced. Y actualmente se dedica al cultivo de todas las artes. Actuación, grabación de discos, poemas, maestro de arte. De hecho, fue director de Arte y Cultura del municipio de Aguacuena. Es cultura, pintura, es un hombre renacentido. Gracias por la vida. Así es que, con ustedes, por favor. Bueno, nada. Venía a hablar un poquito de lo que se llama a todo el mundo, que cree en Dios. Normalmente invoca a Dios. Se llama invocación. Vamos a hacer una invocación. Pero me parece a mí que eso parte, me parece a mí que es un solemne disparate. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a Dios como un ser allá, allá afuera, y tú como otro ser acá. Para mí, eso es un solemne disparate. Porque Dios, si es lo absoluto, entre los que creemos en ese Dios, pensamos que es lo absoluto. Todas las cosas que existen, existen dentro de Él. La mínima partícula material del universo está contenida en Dios. No es que tenga a Dios. No, no. Todas las cosas. Por supuesto, los seres humanos estamos contenidos en Él. Y por tanto, somos como una pequeña olita del mar. Nuestra alma es como una pequeña olita en el mar. Ese gran océano, digamos que es Dios. Por eso dice la misma Biblia, muy bien, dioses sois. O sea, que tenemos todas las cualidades de Dios. O sea, según la ola del mar, tiene las cualidades físicas, químicas, de todo tipo, ¿verdad? Así también nosotros tenemos esa. Y entonces, la religión ha hecho todo lo contrario. En vez de sentirnos de que somos algo grande, maravilloso, la creación más grande que tiene el universo, posiblemente, deben haber otras criaturas, yo pienso, yo creo en eso. Los Vedas hablaban hace 3.000 años, antes de Cristo, hace 5.000 años hoy, de que existían otras criaturas y otros planetas. Esa gente está muy adelantada. Y pienso que nosotros tenemos que darnos cuenta de que no tenemos que invocar a Dios, sino tenemos que activarlo. Activarlo quiere decir que tú busques tu conciencia adentro, ¿eh? En meditación, busques y actívate. Activarte simplemente es decir conectarte a todas esas energías materiales que después se convierten en inmateriales, que es toda esa realidad de Dios. Entonces, no hay que invocar a un Dios lejano, ¿no? Porque, ¿ustedes se acuerdan cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿tú eres rey? Él dijo, sí, soy rey, tú lo has dicho. Para eso nací, para eso vine al mundo. Y para todo aquel que posee la verdad, fíjense bien, lo dicen los cuatro sinópticos. Para todo aquel que posee la verdad, escuchen mi voz. Está bien claro. O sea, Jesús venía a despertar el mundo espiritual de los seres humanos. Eso era todo. ¿Ven? ¿Qué sentido tiene, eh? Porque, si no, ¿qué sentido tendría que Jesús está diciendo que ya todo el mundo posee la verdad dentro de sí? Esa verdad espiritual. Pues no tendría sentido si no lo visualizamos así. O sea, por tanto, para mí eso es fundamental. Ese hecho de que nos consideremos como seres, como lo veía Spinoza, el filósofo, como lo veía Einstein, un Dios donde transitamos, transitamos dentro de él, vivimos y somos por él y en él, porque somos por el Espíritu. O sea, eso es lo que nos da la categoría de ser. Es decir, nuestra existencia está vinculada a través de nuestra alma con toda esa realidad de Dios, con todo el absoluto. Por tanto, nosotros somos seres espirituales, seres encarnados. El Evangelio de los Cesenios, que por supuesto, claro, que es apócrifo, habla de Jesús. Jesús dice, Madre naturaleza. Miren qué sentido tiene. Madre naturaleza. Y ahí usted puede entender lo de Adán y Eva. Cuando dice madre naturaleza, la madre naturaleza es la que nos da el cuerpo. Porque al fin y al cabo, nuestro cuerpo es materia reciclada. Si tú analizas, nuestro cuerpo es materia reciclada. ¿Y a dónde vuelve el cuerpo? A la tierra. El cuerpo eres y el cuerpo te has de convertir. O sea, por tanto, esa madre es la naturaleza. Y en oposición está el padre. El padre, que le llamamos padre porque le ponemos nombre de masculino, pero Dios no es ni hembra ni mujer. O sea, Dios no tiene sexo. O sea, Dios es lo absoluto. O sea, Dios no podemos... Pero nosotros le ponemos categorías. Y lo de padre viene por eso, por esa realidad de los escenios, que hablaba de él, de padre. De hecho, hay otra fuente que ejemplifica lo de padre Jesús, que lo dice cuando está en la oración en el huerto. Ahí con la terrible carga que le venía. Porque él lo sabía. Es una planificación para mí. Lo van a encontrar ahí en el libro. Y entonces, él se ve en esa situación de desesperación, ¿verdad? Y él tiene que decidir. Que decidir. Que quiere esa voluntad del padre. Yo quisiera... Si alguno ha leído el libro, tengo aquí al amigo Jaime Vázquez, que fue parte del entrevistador en WPB. Él es locutor, es periodista, es culturista, bueno. Y, improvisadamente, porque no llegó Norma Colón ese día. Estábamos en el programa de Norma. Y él fue que hizo la entrevista. Muy bien. Les felicito, porque sin haber ni visto el libro, corrimos muy bien la entrevista. O sea, que fue... Fluyó muy bien. Nada. Él ha leído. Percy lo ha leído. Bueno, aquí yo puedo saludar ya directamente a Aris, Jorge Ariel. Qué bueno que estés aquí, y a Aris. Esto no vino Jaime. Esto tenemos a Rodolfo, Rada, Norma Ortiz. Tenemos aquí una amiga que acabo de conocer y su esposo, otra amiga, otras amigas acá, y otra amiga. Así es que el amigo que está haciendo la grabación. Pues, que si tienen alguna inquietud, porque si las otras personas no han leído el libro, pues los que hayan leído, pues si tienen alguna pregunta o inquietud para poder esto entrar en... En materia. En materia. Yo le dije, Jaime, esto fue a propósito. Ah, esto está preparado. De Jaime decir, ¿cómo estás? Vamos a encontrar tu vernia. Sí, esto es. Mira tú, para poder esto... Sí, porque sigo hablando como los locos, y entonces, esto... A mí me... A mí me interesa mucho el proceso de... Lo que yo le llamo, ¿no? Porque no creo que esté en el libro, el proceso de... De tu iluminación. Ok. De cómo se da esa transición de una negación hacia una afirmación, que no necesariamente es la afirmación que todos conocemos, creemos o practicamos. Sí. Claro. Esa evolución se da, primero, porque mi teoría y mi hipótesis es que todo es una construcción mental. Nosotros, desde que nacemos, nacemos en una familia determinada, un país, con una circunstancia, y se construye, nosotros... Se va haciendo un constructo en nuestra mente, con impuestos por la sociedad y por las costumbres, por la religión, ¿verdad? Autoimpuestos por ti mismo, porque tú eliges. O sea que involuntariamente te llega una información y tú creas un presupuesto o unos presupuestos... Lo que yo llamo presupuestos mentales. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?